Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. Bueno, ya estamos grabando, estamos dando recetas de cocina. Ahora las tenemos que compartir con la gente que nos está viendo. No, 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 no son de cocina, son de vida saludable. Ah, bueno, pero nosotros de nutricionistas no tenemos nada, Mare Hernández, porque lo que sí compartimos, señores, gracias por estar con nosotros en esta mañana, un día de retraso porque Neomar estaba sin luz en su casa. No pudimos grabar en la tarde del martes, como lo hacemos generalmente, pero bueno, aquí vamos. No, le estoy diciendo porque él se va a casar. Te felicito de verdad a ti, a Wilixa, que no la conozco, pero la voy a conocer porque vamos a hacerle una despedida virtual. Estoy muy contento por esta nueva etapa porque yo creo que profesionalmente eres un tipo exitoso y cuando un tipo es exitoso profesionalmente tiene que serlo también personalmente y construir una familia y llevarla adelante. Además que tiene una bonita familia de base, tu abuela, el amor que tú le tenías a tu abuela, que en paz descanses. Eso es lo bonito. Vas a tener, está garantizado que vas a tener una vida bonita con Wilixa. Amén. Amén. Pero mira, estamos hablando de que estamos caminando. Él se está poniendo bonito para su matrimonio. Yo estoy caminando porque estoy obstinado de usar el mismo pantalón, la misma chaqueta que me cierra. Estoy obstinado de que el director de Megatrón me dice cada vez que voy a hacer noticiero o que me pongo en vivo frente a la pantalla para hacer un tiro en vivo, me dice, ciérrate el botón que va a explotar. Me dio una rechera, Neumar Hernández, una rechera. Y yo le estaba diciendo a Alejandro, amigos, que estoy compartiendo. Yo nunca he sido, bueno, yo he hecho ejercicio más o menos en la vida, pero nunca he sido obsesionado por eso ni por el tema del aspecto físico. Pero estoy teniendo el problema que él acaba de narrar y es que, bueno, uno tiene 12 pantalones, entonces de los 12 pantalones te quedan tres y te quedan ahí como que echando el esfuerzo. Porque no cierran, el botón se está poniendo repumpuñón, pasa lo mismo con las camisas, que uno se va cerrando la camisa de botones de aquí arriba, como la que tú tienes, la de vestir. Entonces uno empieza a cerrar desde arriba. El botón ya no te empieza a... Y uno dice, uy, me faltan dos más abajo. Y uno dice, ay, agarró el cuarto, pero el quinto no va a cerrar. No, no, a mí no me agarró el cuarto. Por eso es que andamos en... La llaca mal envuelta. La llaca mal amarrada, el popular dicho venezolano. La llaca mal amarrada. Entonces estamos por eso compartiendo nosotros en tras cámaras recetas de salud, de detox, de diurético. Claro, que lo que yo estoy tomando y que me fascina por el sabor, que yo no sabía que la mamá de Neomar hacía. Se me olvidó que ese guarapo se hacía en Venezuela como el de tamarindo, el guarapo de concha de piña. Nosotros lo ponemos a hervir, le ponemos clavo de... Yo pensé que era de la India, por cierto. Mi esposa lo tuvo que pedir porque no se encuentra aquí, Anis Estrellado. Que es buenísimo. Las mujeres cuando tienen dolor menstrual, ese tecito de... A los cólicos. Ese es el clásico de los cólicos. Pero la combinación de la concha de piña con eso, le pongo dos pedacitos de jengibre, es una cosa que me lo tomo y me encanta el sabor. Y tú me decías que tú te lo tomabas como guarapo frío. Como si fuese un jugo. Te tomas un jugo frío, como si fuese... Te estuvieses tomando un papelón con limón, pero es un guarapo de concha de piña frío. Es divinísimo, divinísimo. A mí me gusta más que el jugo de piña, porque el jugo de piña me deja como un carrapero ahí, como incómodo, como esto no. Esto me funciona muy bien. Viste, Alejandro, esos eran los jugos de antes. Eso es lo que tomaba Bolívar antes de meterse en batalla. Yo leía mucho, creo que Bolívar tomaba mucho tamarindo. Es complicado porque el tamarindo pega en el estómago, ¿no? Sí, te pone directo. Pero el tamarindo es rico chupárselo, lo que pasa es que te da dentera. Se dice dentera, sí, en Venezuela. Sí, es ácido, porque es ácido. Pero es riquísimo chuparse el tamarindo. Tengo mucho tiempo. Aquí se encuentra, aquí se encuentra de todo. Pero bueno, no venimos a hablar de receta de cocina ni... Solo quería decirle dos cosas. Ya en el canal de YouTube lo hablamos un poquito más. No dejen de ver en el Neomar, en la primera parte de su matrimonio, que estamos contentísimos. Y recordarles que a partir de este sábado, no sé en qué horario todavía no lo hemos definido, lo va a hacer el dictador de este grupo, Tres Pa' Uno, que es Daniel Arafaría, que es un dictador, un dictador, un dictador. Un uniforme y todo. Y con ejército y todo. Tiene un uniforme y un ejército. O sea, el tipo es increíble. Y nosotros que le hacemos caso, debemos sublevarnos. Es la amistad, Alejandro. Tú tienes cuántos años ya tratando con Daniel? Como dos años, ¿verdad? No vale un año desde que nos conocemos un año. O sea, nos conocimos... Porque yo tengo tratando contigo un año. O sea, que tenemos del mismo tiempo. Él fue el que nos presentó a nosotros una semana después. Es decir... Yo tengo tratando a Daniel más de diez años. Sí, si en la radio nada más tenemos ocho. Yo creo que te voy a tratar a Daniel desde hace como doce años. Y la conclusión a la que yo he llegado con Daniel, que además es un tipo que honra la amistad de la A a la Z, porque si algo tiene él es que es amigo a la muerte de sus amigos. O sea, hasta la muerte de sus amigos. Los defiende hasta cuando están equivocados. Ese es un defecto, ¿viste? Porque uno tiene que decirle, mira, estás equivocado. No, Daniel, no. Daniel te defiende sabiendo que estás equivocado y te defiende ante los ojos del mundo, pero hasta lo último. No, de verdad que es un tipo así. Es que a Daniel hay que quererlo. A Daniel hay que quererlo. O sea, a Daniel es un tipo para entenderlo y quererlo una vez que uno lo entiende, ¿no? Pero fíjate que haciendo estos contenidos, la gente, gente que lo rechazaba a él por el contenido que hacía él en el canal de Compatir. Se ha polido, ¿no? Que es un vulgar, un grosero. Y no una. Ya me he pasado cuatro, cinco. Tengo cinco casos, ¿no? Me dice, oye, he aprendido porque la verdad que sabe bastante. Y le digo, sabe mucho. Y yo le digo, sí, sabe más que yo porque él es intelectual. Yo no soy intelectual. Es decir, yo tengo tres hijos, familia, tengo varios trabajos. Daniel, si tienes... Tú estás más allá, Alejandro. Tú no eres intelectual. Tú eres un tipo que entiende los planes cósmicos, que eso no lo entiende casi nadie. O sea, tú estás en otro plano. Exactamente. Un intelectual está en un plano de los libros, de los cuadernos, de la escritura, del pensamiento. No, no, no. Tú estás en otra dimensión. En otra dimensión. Y buscando adelantarme para ver... Por cierto, ayer grabé un contenido que ya debe estar publicado con Marta Rosenthal y Roberto Olivares, que también es un loco como yo. Así que no se lo pierde en el canal de YouTube. Mira, bueno, aparte de ese contenido, estamos hablando del TPS, que es una noticia bomba aquí en los Estados Unidos. Y bueno, las lecturas, ¿no? Porque todo el mundo está feliz con la medida. Ya lo explicamos muy bien en la primera parte, pero quiero ahondar, porque tú me dejaste con una inquietud. ¿Qué es lo que yo estoy viendo, Omar? Que nosotros como periodistas siempre estamos buscando como este pasito allá, ese escaño, ese cuartico oscuro de la noticia. Y nos hemos dado cuenta que no va a pasar nada con Venezuela. No va a haber intervención. Además, eso lo adelantaron una semana previa, porque este gobierno no es improvisado. El gobierno de Joe Biden, como ninguno, Estados Unidos no actúa de manera improvisada. Uno le puede lucir, pero no es así. Cuando ellos anuncian su política exterior hacia Venezuela, donde nada de invasión, nada de apoyar a las democracias con pleitos largos y militares, no, ya lo dicen, nos dan el TPS. Pero que dicen que detrás de eso, lo que ellos quieren, se han dado cuenta que las sanciones unilaterales, que no las van a levantar. Esa advertencia se la hizo el propio Biden a Maduro. Después sale la vocera de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, lo reitera y dice, estoy con el pueblo venezolano. Pero lo que se está buscando es elecciones justas, justas. Ahora, dime tú cómo me trago, es decir, con este tecito de concha de piña, me le pongo miel, me pongo vaselina y me la trago para saber cómo va a haber una elección justa. Es una pregunta mía de Alejandro Marcano, se la hago a un colega como tú, con el conocimiento que tienes, con una dictadura. ¿Cómo se hace eso, Neomar? Es la misma pregunta que me hago yo, pero yo puedo incluso ofrecer, desde mi aproximación, una respuesta. Y es que no hay manera. O sea, el problema es que, Alejandro, yo lo que siento, hay varias declaraciones interesantes estas semanas en los Estados Unidos, hay que saberlas leer, pero una es el no levantamiento de las sanciones, se dice que no las van a levantar, se dice que van a apelar por el enfoque multilateral, que es una palabra que está en moda desde que llegó a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que es un creyente de la coordinación entre Europa y la Unión Europea fundamentalmente y el gobierno de los Estados Unidos. O sea, él cree que juntos pueden trabajar mejor. Yo no veo cómo eso pueda ser así. La Unión Europea está metida en un problemón con respecto al caso de Venezuela, porque varios de los países que la integran no quieren ir mucho más allá hasta donde ya han ido con el caso de Venezuela. Yo creo que el perfecto ejemplo de esto es España, que además tiene una administración socialista compartida entre el PSOE y Podemos y allí hay incluso intereses oscuros de por medio entre los vínculos del viejo chavismo de Chávez y del nuevo chavismo de Maduro con el Partido Socialista y algunos dirigentes que vienen del zapaterismo fundamentalmente como rama del PSOE. Entonces, ese es un ejemplo. Hablo de España, pero te podría hablar, por ejemplo, también. Lo que pasa es que España es más visible. España se ha convertido en un lumpum de socialistas inentendibles, porque tienes que seguirlo muy de cerca para entender. Y es el que hay que seguir para entender en la posición de Europa con respecto a Venezuela, porque es el que articula o es por lo menos el vocero que generalmente se utiliza para hablar desde Europa sobre el caso venezolano. Entonces, si la cosa está mal en España, imagínate cómo puede estar en otros países y te puedo mencionar, no sé, Suecia, te puedo hablar de, no sé, de Hungría, que dirán, bueno, y que Venezuela, Venezuela qué, Venezuela está por allá. O sea, es un tema muy lejano para muchos países. Más cercano debería ser para el caso de España y mira cómo nos ve España. Entonces, es complicado. Y ahí está la palabrita, nuevamente, volviendo a Estados Unidos, de elecciones justas. O sea, ellos no se salen del libro. Nosotros hablamos hace rato de que los norteamericanos tienen, en general, no sé si es un problema, pero también es una virtud, ¿no?, de que ellos todo lo llevan por el manual y el manual de política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela está marcado desde hace rato en la página que dice elecciones, búsqueda de elecciones. Entonces, eso lo vamos a lograr, dice la política exterior de los Estados Unidos con las sanciones y en eso es lo que van. Lo que ha dicho esta semana el Departamento de Estado, lo que ha dicho esta semana el gobierno del señor Biden, es lo vamos a lograr porque ahora vamos a incorporar a otro actor que es el actor de compañía o el actor europeo, es el enfoque multilateral que sí nos va a llevar a que las sanciones sean efectivas porque han reconocido, Alejandro, esto tampoco lo podemos perder de vista que hasta ahora las sanciones no han dado todos los resultados que se esperaban, no han sido efectivas, dijeron. Trump utilizó un mal enfoque, dicen ellos, para mí el enfoque, como lo pongan va a ser más o menos igual, las sanciones son importantes pero no son suficientes para mover a Maduro del poder. Entonces, esa es la explicación de por qué Maduro sigue en el poder, por qué no basta con las sanciones. Maduro ha demostrado que puede, Maduro incluso, Alejandro, perdóname, ha sido capaz de demostrar de acuerdo a la denuncia que hizo Borges la semana pasada de que el tipo se puede reír en la cara de algunas de las sanciones, de que las puede burlar fácilmente y de que puede seguir consiguiendo, que es lo que no quiere el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, accediendo a financiamiento internacional por vías interpuestas. En este caso lo está haciendo vendiendo el oro a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ahí hay un tema que yo siento que se puede describir como generalmente se hace con países donde Estados Unidos pone política exterior de por medio que es empantanamiento. O sea, Estados Unidos está empantanado con el caso venezolano y sobre todo con el tema de la narrativa del gobierno interino. Alejandro, no pierdas de vista la última declaración de este funcionario llamado de origen colombiano, funcionario de carrera del Partido Demócrata, que es Juan González. Juan González es el encargado de Biden para América Latina, o sea, no para Venezuela, para toda América Latina. De hecho, creo que Biden no ha nombrado un responsable para el caso venezolano todavía, que esa responsabilidad la tenía Elliot Abrams. Ahora no sé a quién van a ponerlo. Creo que la sigue manteniendo en Story, no sé, pero no sé si. No sé si es que lo hace informalmente, no, porque Story es el embajador. Claro, pero fíjate que la vocería Story sigue hablando, entonces no sé, la verdad que formalmente no ha habido un pronunciamiento. Lo digo desde el punto de vista formal porque Trump si algo hizo es que le creó un cargo al tema venezolano y le pusieron enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams. Ya Abrams de alguna manera creo que entregó los papeles, entregó los informes de trabajo, lo que sea, ya no está. Además, Abrams es republicano, Abrams no va a estar en esta administración y el caso es que no sé si hay nuevos funcionarios, pero Juan González, que es como que el que se encarga en general de América Latina ha estado muy declarativo con el tema venezolano y dijo una cosa que teníamos rato como buscando escuchar y que nunca había admitido la administración de gobierno de los Estados Unidos ni Trump ni ahora Biden, ahora lo hace Biden llegando, que es que ellos saben que Guaidó no está siendo apreciado en las encuestas, o sea que Guaidó tiene un, ahorita cayó en un pozo de popularidad, dice, creo que incluso se llegó a hablar de porcentajes, de que Guaidó había desplomado su popularidad, que ellos lo sabían, pero que Maduro también está en un desplomé de popularidad y que lo que ellos asumen es que la gente en Venezuela está cansada, pero ellos quieren resolver esto con elecciones tal, 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 ahí es donde se pierde la cosa. ¿Te acuerdas cuando comentamos en este mismo espacio tú y yo el tema de las declaraciones sobre Guaidó, sobre lo que me había dicho una persona cercana de Washington sobre Guaidó y el gobierno interino en Washington? ¿Te acuerdas que dijimos que esa persona me dijo eso se acabó, se acabó? Aquí, esta es la comprobación después de las declaraciones de González, yo también tuve la misma impresión y me lleva a reiterar algo que te comenté hace rato, ¿dónde está Guaidó en el pronunciamiento fuerte, formal del tema del TPS? Que es una noticia que impacta casi, porque hablamos de 300 mil, 320 mil personas, suena como poquito, pero cuando estás hablando es medio millón de personas, medio millón, casi medio millón de personas que van a ser beneficiadas por un TPS, un estatus de protección temporal, no apareció, solo un tweet, ayer un periodista me preguntaba, no, no ha declarado, me preguntan de la cadena Telemundo y me dicen, no ha declarado en Televisión, yo lo estoy siguiendo y no lo hago. Yo creo, Alejandro, que es mejor que no lo haga, porque podría salir, como se pensó al principio, gracias a Dios no ha pasado, es para arrogarse el triunfo del TPS, mira lo que logramos, ¿no? Como está haciendo Carlos Bello. La aprobación, Alejandro, me perdonas, del TPS es la constatación de que el drama de Venezuela no fue resuelto y de que el drama está más crudo que nunca y de que lamentablemente eso se debe, por supuesto, que porque Maduro está allí, parece que lo engraparon a la silla de Miraflores, pero también es la confesión de la incapacidad de la oposición y de estos dos últimos años del gobierno interino de Guaidó, ¿no? Entonces, las cosas como son y las letras por su nombre, entonces, yo creo que a veces es mejor que no salgan, a veces es mejor que no salgan, porque sería mucho peor. Van a tener que salir pero por otra puerta y la puerta pequeña de la historia. Mira, finalmente, para finalizar este segmento y dejar hasta acá la conversación, hay mucho que hablar, pero tengo otra grabación ahora. No voy a decir que no hay tiempo. Y como Marcano es absolutamente transparente, bueno, él lo dice en cámara, el tiempo es limitado. Y he aprendido hoy, en dos minutos apenas, porque me dio la lección en dos minutos, que el tema es respetar las agendas y los tiempos. O sea, la clave de Alejandro Marcano para multiplicarse como Cristo multiplicó los panes es respetar el tiempo. Así es, y yo soy absolutamente respetuoso con eso y bueno, por eso es que hago muchas cosas, no habla como piensa la gente o como tú mismo piensas que es todo el día, no, tú simplificas, pero te ajustas. Mira, me da una pena y una lástima con los venezolanos, con mi familia, mis amigos, gente como tú, tus planes futuros, tus hijos, Neomar, porque te voy a decir una cosa, estás viviendo como en una Cuba 2, porque después de todo esto que hablamos, ¿qué expectativas tienes? Y es una pregunta muy personal si la respondes. ¿Qué expectativas tienes tú para un futuro hijo tuyo? En un país donde la gente se discute, discute, pero vas a tener lo mismo que si son las elecciones justas para la comunidad internacional, pero no justas para el pueblo venezolano porque la dictadura sigue, así remose los nombres. ¿Te lo has planteado en algún momento? Sí, el tema es que yo opté desde un punto de vista en principio personal, yo opté desde hace como cuatro años quizá o más de que yo no iba a amalgamar mi proyecto de vida a el curso de los acontecimientos políticos de este país. Es decir, mis expectativas de desarrollo profesional, personal, familiar, humano, no iban a estar acompasadas con el hecho de que Maduro estuviese o no estuviese en Miraflores, porque si no, ya me hubiese ido, Alejandro. Esa es la respuesta. Claro, pero ok, esa es la teoría, Neomar, pero la práctica cuando tú vayas a mandar un instituto a colegio, ¿qué vas a hacer? Bueno, es una pregunta que incluso me lleva a pensar en el futuro, porque en este momento no tengo hijos, en este año, por lo menos que viene, no tengo pensado tenerlos, quizá dentro de unos dos, tres años, que ya te dé el matrimonio asentado, pues que ya, y en ese momento, creo que me va a tocar decidir. vas a estar más embarazado que la barriga que puede tener. Me va a tocar decidir porque, no, porque lo que tú dices que es la teoría, Alejandro, va a ser llevado al extremo en el campo de la práctica y es que allí se va a ver si realmente, o sea, yo he podido hasta ahora establecer una práctica profesional, personal, familiar, tal, que me ha permitido que mi mente esté sana hasta el punto de vista de no conectar ese desarrollo profesional, personal, tal, tal, con la permanencia de Maduro que evidentemente sigue en el poder. Ahora, es posible que yo permanezca en esa situación ya teniendo un hijo, es posible que yo permanezca en esa situación ya teniendo otros planes de crecimiento, familiar, personal, etcétera, no sé, entonces, yo creo que cuando llegue el momento me va a tocar, me va a tocar tomar una decisión, pero, la clave para mí, la clave para mí, Alejandro, hasta este momento es, y se lo digo a todo venezolano que nos ve, que está en Venezuela, Alejandro, la gente lo sabe porque lo he dicho en otros contenidos, yo jamás, yo me dejé de eso porque yo sufrió unas depresiones terribles y mi familia las sufrió cada vez que venía una elección creyendo que la oposición iba a tumbar al régimen y entonces yo, yo llegué a un punto que dije, no, yo si me desarrollo en este país, me desarrollo independientemente de, y eso no, por cierto, eso no, no es imposibilista para tener compromiso social con la gente que está acá porque por algo es un programa de radio diario acá, Caracas Radio y eso para mí es suficiente compromiso con mi país y también estoy acá porque tengo un compromiso con mi país pero yo también tengo que vivir entonces como yo tengo que vivir yo me desconecté de eso yo dije, bueno, la política es un hecho que existe, sí, está allí, pero yo no lo voy a poner a super, no lo voy a superponer a mi proyecto de vida porque si no me voy a frustrar terriblemente. Así es, mira, y ahora sí termino, ya le escribí a la gente que me dieran cinco minuticos más, bueno, también se puede mover en, esto me lo mandó mi cuñado que vive en México, lo puedes ver ahí, sí, entonces me mandó un tweet hace días del tweet que tú pusiste sobre el whisky, ¿no? y dice, eso es bueno para ti, oíste, déjame decirte, eso es bueno para ti, ¿por qué? explícame, porque Alejandro Marcano, ustedes no saben, pero Alejandro Marcano también tiene unos gustos sofisticados en materia de whisky, entonces lo que él está mostrando allí es una noticia que le di la semana pasada que de hecho debe haber comenzado esta semana, Alejandro, lo que pasa es que me dijeron que eso no es completamente aplicable por igual a todos los estados federales de los Estados Unidos, porque aquí todo es diferente, es diferente entre estados, entonces lo que dice allí es que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para eliminarle los aranceles a todo el whisky escocés que llega a los Estados Unidos y eso va a traer una caída virtual en los precios de venta al público del whisky escocés, que a ti te encanta mucho, el single mall, todas esas cosas, entonces, bueno, una noticia al borde de página porque dicen que eso, si en Estados Unidos se abarata el costo del whisky escocés, eso impacta, podría impactar a Venezuela donde para nadie es un secreto que mucho del whisky escocés que está llegando en bodegones y esas cosas viene de los automercados de los Estados Unidos porque se traen para acá después de ser comprados allá que es como el gran punto de comercio que tenemos en la región, ¿no? Así es, bueno, ¿sigues haciendo libando? ¿sigues haciendo libando eventualmente, ¿no? Sí, tengo varios grabados, lo que pasa es que el tiempo, ahí es donde yo te, yo te alabo, Alejandro, el tiempo no me ha dado porque hay que hacer edición, eso lleva mucha edición, no es como esto que cortamos tal, ponemos una tapita, el libando hay que meterle unos inserts, entonces, hay que hacerle más edición, entonces los tengo para, por ahí tengo, para que lo veas, vienen una revisión de un whisky americano, un bourbon, que no es escocés, whisky americano, que allá seguro lo consigues tú en la esquina, aquí no, aquí es riquísimo, aquí es riquísimo entrar a esas tiendas y la competencia, porque aquí hay competencia, hay lugares más baratos, y cuando está el norte, nosotros que estuvimos en diciembre en Boston, entramos a uno, Boston es muy parecido a Nueva York, o sea que las tiendas generalmente están como en la parte del ático subterráneo, entre uno y yo le digo a mi hijo, mientras esperábamos a mi esposo que está en una tienda japonesa, que les encanta a ellos, vamos a ir a ver, wow, era una cosa impresionante la cantidad de bebidas, whisky, de bebidas, pero bueno, ya se acabó el tiempo, en este espacio, la semana que viene con el favor de Dios, y el fin de semana con esta sorpresa que espero que les guste muchísimo, ya yo prometí ser lo mismo, porque vamos a tener un invitado, Daniel Neomar y yo, pero bueno, eso quizá nos va a robar, pero voy a tratar de que no nos roben, porque lo que ha disfrutado mucho la gente es conocernos al desnudo, pero vamos a tratar de mantenernos al desnudo, sin la pose periodista, el intelectual, el que sabe mucho, sino despojarnos de eso, y entrevistar a un personaje, pero seguir disfrutando de lo que somos, de eso que ustedes no disfrutan a diario de la personalidad, por ahí me han escrito muchísimo con el programa de que yo soy muy ordinario, que soy muy transparente, si es verdad, es así, transparente, es por la falta de sol, ¿no? Alejandro es casi transparente, si me dice mi camarógrafo que es negro, y él me dice, yo no soy negro, me dice el dominicano, pero que eres negro, quimba, entonces me dice, yo no soy negro, yo voy para la playa, y vengo del mismo color, tú vienes... Tú te pones como un camarón, así. Bueno, se nos acabó esto, Marcano, hasta la próxima semana. No dejen de suscribirse, no dejen, por favor, que les agradecemos, la meta de los tres es llegar a los 100.000 suscriptores, un empeño que tenemos, de verdad, por un gusto que queremos darnos, y seguir creciendo, y darles contenido a todos ustedes, sin embargo, no nos detenemos, y no dejen de compartir estos programas, porque, bueno, si les parece interesante, hágalo. Hasta pronto, Don Neomar. Hasta pronto, Alejandro, hasta la semana que viene. Con el favor de Dios.